Ambas, andrás, andrás de unidad Y tú vendrás, marchando junto a mí Y así verás, tu canto y tu bandera Flores en la luz, tu rojo amanecer Anuncia, andrás, la vida que vendrá Me pierdo ya, el mar no va a triunfar La mejor, la vida que vendrá A conquistar y nuestra felicidad En un amor, mi goce se comparte Ser santidad, canción de libertad Con precisión, la gran gran felicidad Y ahora el pueblo que se alza en la lucha Con voz de gigante, gritando alegante El pueblo unido, jamás será vencido El pueblo unido, jamás será vencido La patria está, por tanto, la unidad De norte a sur, se movilizará Estén salados, ardiente y general Al voz caustal Unidos en la lucha del trabajo Oirán, la patria cubrirá Su paso ya, anuncia por venir Que quiere luchar, el pueblo va a triunfar Y pobre ya, impone la verdad Y a cero soy, ardiente va a traer Sus manos van, levanto la justicia y la razón Mujer, con fuego y con mano Ya estás aquí, junto al trabajador Y ahora el pueblo que se alza en la lucha Con voz de gigante, gritando alegante El pueblo unido, jamás será vencido 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 ¡Gracias! ¡Gracias!